¿Quieres una escopeta? Si, tengo dos ¿Que si quieres? Puto sordo ¿Quieres una? ¡Joder! ¡My fucking life! ¡Fuera del Aquarius! ¡Gilipollas! Los de compes, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por aquí entro al lado? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Sube? Miraban, por favor, ¿eh? No me toco los cojones, ya Tengo igual Tengo con un ordenador de mierda ¿Haces otra cosa o qué? Creo que el planeta lo acierto Mira, mira al suelo que hay, miras una puta mierda Llega al final, llega al final el comino ¿Qué pasa? Pero... Bueno, ¿cuál? ¡Oh, what's up, manique! Hostia, me pregunto dónde estamos, tío Hostia, no te la uso Lo dices, pero... El tío super... ¡Aaah! ¡Joder! ¿Qué haces? Pues que me he pillado todo el dedo ¿Qué? ¡Oh, what a fuck! ¡Madre! Me gusta jugar con el limo, tío Es que es demasiado rotilla Bueno, pues jugamos sin él Vale Me encanta cómo se prescinde de la gente aquí La última y te vas Y me la jura que tú no tengas nada que hacer Ahora, Gitanoel, se va... ¡Qué tiempo de culo, limo! ¡Qué tiempo de culo, limo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, mira cómo se me ha acercado Se me ha quedado un pálido, ¿sabes? O sea... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Na, era una flash! Montate, montate, limo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Otra artilla, chavales No tengo nada, tío Y, cocas, ¿qué es lo que te digo a ti, tío? ¡Cárate, limo! ¡Que te calles! ¡Pablo, úsale, por favor! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, el oso negro es el más peligroso Bueno, es más... ¿cómo no? No, hay uno que es el oso negro Ah, bueno El Blackbird Que es el más... más chungo de todos Más que el oso polar, incluso Pero mola más el oso polar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es blanco Bueno Está pintado, co... Pero... Pero se ensucia más ¡Claro! ¡No, malo! Hay que meterle más veces a... ¡Claro! Tiene... Joder, el sereno trae... ¡Coño! ¿Ves? ¡Buah! Es que buenísima, eh! La partida, me ha encantado Me lo he pasado... De putísima madre No sé... No me están entrando Apenas ganas de jugar al Fornite Estuvo muerto, pero... En un segundo A ver, quedan tres, señores Tres, nada más A ver, siete menos cuatro... Eh... sí, quedan ocho Aaaaah... ¿Qué? ¿Qué atres? ¿Qué... ¿Qué pasa? Es que... Yo construyo, yo construyo Revivele ¡Géreme, Alex! Alex! ¡Vamos, coño, que no me da clic de sí! PREPEAR HIST exception Maybe you're a trap Elige como quieres morir de un tiro Ojo, ojo, que sales ¿Qué hago? ¿Lo corto? ¿Qué remedio, no? Hostia, qué inesperado, ¿eh? ¿Qué lo diría? Pablo, no lo entiendo Tío, no entiendes el juego en serio, o sea, eres normal No, es que no sé cómo va O sea, a ver, entiendo el juego, pero no sé cómo va Pues tienes que poner el mapa, dónde crees que está y ya está No tiene más Vale, ¿y cómo coño lo puedo adivinar? O sea, no sé Es la puta gracia Hostia, qué bueno soy ¿Pero a quién estoy buscando? ¿Christian, eres un normal? Es que no me explicas de qué va esta puta mierda Es que no sé de qué va, tío Te ponen en un lugar del mundo Y tienes que adivinar Qué puto lugar del mundo es Tío, pensaba que estaba buscándote yo a ti ¿Cómo coño me vas a buscar? Yo digo Igual que era la imagen de Pablo, tío En el puente de San Francisco ¿Sabes? ¿Eres tonto, tío? 2000 puntos te has hecho Qué manco eres Claro, tío Es lo que tiene buscarte a ti, ¿no? ¿Dónde está Pablo? O vaya, me pregunto qué será esto ¿Qué incómoda situación? Última sesión creada en 2011 Muayor, Amigos18, estaba en relación con SuperNKill y otros dos Soy un conguito Soy un conguito Estoy girando ¡Estoy girando!